A ver si no me slaves me dices por la vida y se me pute en el cubo Y no me vienes por eso, no me despuento Y salir con la frente de la la gol Y no le quedamos con las compañías que vengan la vida y de venir a cargar la vida en cada minuto Y no van a llorar Por eso me vienes por la verdad Y resultamos una idea Y me vienes por el carajo No me vienes por el que pasa Me vienes por el seu worstal Y me vienes por el que pasa ¡Suscríbete al canal!